Esta es la parte de ustedes y yo Vayan los medios, por favor Yo tiendo a cambiar todo un poco, todo el rato Así que espero que hacen ver eso de mí Por un billete grande él Llega hasta su casa Le pasa con un masaje que le va a llevar Y le va a llevar Por seis billetes Y sus chicos se quedan tan sencillos Y apuesto que se van a poder casar y a amar Le va a rezar algo que esté prohibido Pero entre amigos Es posible acordar una tarifa especial Usted va a creer El que tiene el poder, el poder y el sangre Igual ya va a caer, ya va a caer Todos vienen sus bolsillas, todos quieren un cariño Al no le dicen que no El deseo es más terrible que el temor El deseo es más cariño que el temor El deseo es más generoso Oh, 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 oh! No sabes que quieres salir de aquí Esta enfermera, tu padre y mi Te encuentro normal, pero especial Solo hago un contacto más en su whatsapp Te dice lo que me gusta oír Y es nada agotadísimo de mentir Usted va a creer que quiere El poder, el poder Y él le sabe que Igual, ya tu carrera y que tu carrera Todos tienen sus consejos, todos tienen un cariño No dicen que no, el deseo es más terrible que el temor El deseo es más terrible que el temor El deseo es más bonito que el temor Oh 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 Yo en mi espalda tengo un punto negro que es casi eterno Que aunque lo estrangule se aferra a la carne Y nunca se sale y se hace gigante Espero que no sea un calcetín si es medio cochino Que ojalá entienda a qué me refiero Al estar hablando de un punto negro Es una metáfora de cuando por no ser tan estupendos Nos echan del cuerpo Bueno, no nos vamos a ir Punto negro acá Que quiere hacer un llamado a la espiritualidad De todos los puntos negros que quieran conectar Hay que resistir, hay que reforzar Es que siempre va a haber manos limpias, limpias Listas para ir y apretarnos Vamos a soñar con las manos limpias Que los puntos firmes nos quedamos Yo sé Que pronto llegará el día En que al fin nos encontremos Y juntos los puntos negros Tengamos potencia Y juntos los puntos negros que quitaron Y juntos los puntos negros que quitaron ¿Qué tal está pasando? ¿Puedo poder llevar esto con mi corazón? Gracias por estar acá Yo no puedo creer esto No, 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 no Si quiero decir que ustedes están aquí conmigo Yo...